Hola a todos, soy Antonio Ramos, cofundador de Mundo Hacker y estamos aquí para conmemorar el Día Mundial de la Copia de Seguridad. Yo soy Ángel Ochoa, parte del equipo de Mundo Hacker y efectivamente, Antonio, este día nos sirve para recordarnos a todos lo importante que es hacer copias de seguridad. ¿Quién no ha tenido un disco duro, por ejemplo, con todas las fotos de nuestra familia, etc., que de repente un día se nos borra? Hacer copias de seguridad y tener una copia, un backup siempre disponible, siempre actualizado, nos puede ayudar a solucionar todo ese tipo de problemas. Sí, no solo en usuarios. Es decir, tenemos usuarios que tenemos smartphones, que tenemos tablets, que tenemos portátiles, que tenemos los PCs de casa. Cualquier malware, virus, algo que pueda destruir o secuestrar esta información, bastaría con recuperarla. Así que aprovechemos este día para recordarnos a todos nosotros y a todas las empresas que hay que hacer backups. Es muy simple, es muy barato y nos va a solucionar muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Y sabiendo que estamos así, yo voy a aprovechar ahora directamente para hacer el backup de seguridad de mi PC, de mi móvil y también de mi portátil. Yo ya lo tengo hecho, ¿eh? Pues un saludo a todos, nos vemos, esperemos que hayáis aprendido lo importante que es realizar copias de seguridad y a todos, happy happy.